A mí nada más háblame con la verdad Si me vas a hablar, si no, no me la ves A mí nada más háblame con la verdad Si me vas a hablar, si no, no me hables A mí nada más háblame con la verdad Si me vas a hablar, si no, mejor no me hables A veces no entiendo por qué tienes tanto miedo De aceptar la realidad tan pintoresca Que me inspira a escribir pensamientos favorables Ideas iniguales, tú quizás no sales con mis frases Son pocas las personas que lo hacen Porque mis sentimientos se los llevan a diferentes parajes A sitios indescriptibles Sueños que parecen realidades Es increíble lo que veo cuando se concentra el corazón y no el cerebro Porque el corazón no miente Bueno, eso creo El mío no me ha mentido, todavía no ha acabado Intentaré acabar con las mentiras que te pudren lentamente Son como los gusanos Te consumen a medida que avanza el tiempo A mí nada más háblame con la verdad Si me vas a hablar, si no, no me hables A mí nada más háblame con la verdad Si me vas a hablar, si no, mejor no me hables No me hables, no me hables, no me hables Puro VF A veces tienes que renunciar a lo que quieres para darte cuenta de quién eres Ya quedé satisfecho de todos los placeres Sufriendo sabes hasta dónde puedes No me detiene en ninguna redes Vivo sobre viejas paredes Deshago lo que amo, a nadie mamo Le doy la mano si es mi hermano No más pensando, arrebaso al humano R.A.P. Antiguo como lo romano Cruzo mares Nunca me compares con esos que van a bares Mejor búscame a Lenares Nuevas experiencias por desmadres Para ustedes soy un peso, perdón padres A su lado estoy con madres Después de tantas fallas Voy conociendo fieles compadres Noto tu envidia, sé que me ladres Para los golpes llevo un caparazón Siempre tengo razón Sin sentimiento por desconectar mi corazón Dios es bueno pero también castiga Lo puedo ver en mi fatiga A ti le digo que siempre te bendiga Todo lo material te lo quita el ministerial Voy pisando hospitales Llevo signos vitales Somos inmortales Pregúntale a las capitales Respiro humo que no es puro Solo así me curo Nunca pienso en el futuro Es inseguro, tal vez ni duro Paso por donde me tiran fila Llevo mirada tranquila Saben que a la BF se aniquila Saben que no es muy duro Pero no hay mucho Pensad que no te lo energy No eres mucho Quien no es woke No eres mucho Gracias por ver el video.